Mi idea es algo explosivo, un verdadero cañonazo de interés y publicidad. Los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales. El mejor entretenimiento digital y streaming. Cuéntame el sueño Claudia. Fue horrible. Esto y mucho más puedes encontrarlo aquí, desde la esquina del cine. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brijández y en esta ocasión, como saben, toda la dinámica del 2020 ha sido con invitados, regresar a los básicos, porque cuando empezó el show, hace que en el 2012, pues la cura era tener invitados de gente que hacía cosas en la ciudad, realizadores, creadores, productores de todo. Como que se abandonó esa dinámica por unos momentos, pero ahora ya sentí que era tiempo de retomarlo otra vez. Entonces, pues ahora me acompaña Ángel Orduña. Hola. Gracias por la invitación y la verdad es que si es difícil tener invitados, ¿no? Hay que coordinarse, de pronto llegan tarde, como por acá. Ririéndose. Sí, no, está difícil, tiene su nivel de estrés, pero también está divertido de pronto platicar con alguien más. Pues en particular cuando no conoces tan bien a la persona, porque no puedes medir los niveles de responsabilidad y aparte, pues digo, la estación esta que es Ibero TJ punto FM está ubicada en playas de Tijuana, que es un lugar suave, menos que yo tengo como dos años viniendo. Todavía no me acostumbro a tener pseudo vista al mar, pero sé que está como retirado para mucha gente. Entonces. Sí, fíjate que voy a contar la anécdota, no para excusarme, sino para que estés ahí enteradillo y darles un consejo a la audiencia. Si chocan con un taxi, pélense, aunque ustedes no hayan tenido la culpa. Porque el taxi no va a pagar, ¿no? No va a pagar y yo creo que desde la una y media que fue el rozón estuvimos ahí hasta las cuatro de la tarde, todo dándole vueltas, porque ni el policía, ni el del seguro, ni el taxista querían admitir que tenía que pagar la lana y pues les tiramos hasta que pudimos, pero al final decíamos pues tenemos compromisos y lo bueno es que llegamos como dos minutos rayando. Y me hace sentir todavía más especial de que se hayan atrevido a venir todavía a empezar eso, porque pueden haber mandado un mensaje de que ahí sabes que no, lo siento, pues se puede agendar, ¿no? Pero bueno, este vamos a ir a nuestra primera pausa del programa y regresamos a comentar un poco la taquilla y pues luego comienza la conversación aquí con Ángela. Desde cualquier orilla, en cualquier rincón. Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. ¿Miembro del servicio internacional? No lo sé, pero es algo que debemos averiguar. La esquina del cine. La taquilla. Ya estamos de regreso aquí para discutir la taquilla. Este, pues como lo mencionaba al principio, me gusta siempre hacer como un repaso de las movies que fueron el top ten en los cines mexicanos, que habla un poco de los gustos del público quizá, o lo que les fuerzan a ver, no sé. No sé si tú tuviste chance de ver algo durante la semana, el fin de semana. Fíjate que haciendo honor al proyecto que traigo ahorita de cine pobre, he andado súper pobre desde hace como, desde que empezó el año, la cuesta de enero no me he recuperado y he andado más bien como en el Netflix bien metido, pero ir al cine, creo que ya tiene rato que no he ido. Creo que la última fue el Joker y ya tiene rato. No sé si fui después, a lo mejor ahorita que hagas la lista, a lo mejor si me tocó ver alguna. Pues estas son recientes, quizá la más vieja de las recientes es la de Parásitos, que sigue todavía en taquilla, no sé si tuviste chance de verla, que ahora ya es la ganada, la Best Picture. Sí, ahora sí ya es obligatoria verla, ¿no? Sí, si no era antes, ahora ya es como mandatorio, ¿no? Verla. Bueno, esta es la semana del 10 al 13, esta semana fueron las 10, muy bien más taquillas en los cines de México. Número 10, Gretel y Hansel, una película de terror que es como un nuevo take de esta clásica fábula, pero me gustó mucho, ya te la hizo el director Oz Perkins, que es el hijo de Anthony Perkins, que salía en Psycho. Fíjate que no me llama la atención por el puro título, siento que van a estar medio pretenciosa o medio forzada, ¿cómo es tú? Puede ser que sí, porque el estilo de este director es así como un poco contemplativo y metafórico, cosas así, y sí por el cambio del título, pues le da como prioridad a Gretel, es muy similar como al The Witch, ¿no? Habla más sobre el empoderamiento, la transición de una niña, se está convertida en mujer, ella tiene que cuidar a su hermanito, pero ella quiere... Como que en papel podría sonar interesante y en la acción hay una línea muy delgada, yo creo. Sí, ahí creo que sí es a cuestión de gusto y ejecución, a mí sí me gustó mucho porque ese estilo me gusta, pero entiendo si hay gente que no le no le llama, ¿no? En número nueve está el escándalo, un bombshell, que está curada también, pero eso sí siento que eran estas movies que tienen como más hype que otra cosa, ¿no? Está con Margot Robbie, Nicole Kidman y... Sí, ha estado mucho en Boca de los... Estuvieron nominadas ellas, pero creo que no se llevaron nada. En octavo lugar, otra que también me gustó mucho, Mujercitas, que sigo diciendo que ya no me gusta el título en esos tiempos, pero sí. Siento que suena despectivo, Mujercitas. Sí, ok. Más porque en inglés Little Women, pues pequeñas mujeres, ¿no? Sí, creo que sería mejor, ¿no? Creo que sería más adecuado. Pero bueno, no quiero tomar plola aquí de... En séptimo lugar, Cindy La Regia, una película mexicana. Órale, en séptimo lugar. Pues porque ya tiene tres semanas cuando se estrenó, estuvo en primero, ¿no? O en creo que se estrenó otra. Se va a estrenar otra hoy con Jaime Camil, entonces seguramente esa va a ascender a los primeros lugares. Y ahí va a durar un ratillo. En sexto lugar, Bad Boys para siempre. Bad Boys for Life. Fíjate que no fui al cine a verla, pero me dieron ganas de ver la primera y la puse en la casa. Las primeras dos están en Netflix y sí me gustó más la uno que la dos, pero me di cuenta que ese fue como el nacimiento del Michael Bay que hoy conocemos, ¿no? Como esa edición, el montaje, la escena. Que ahorita ya se ve como quizá quemado, que muchos directores lo trataron de replicar, pero se veía como el estilo. Sí, en lo que es La Roca y Bad Boys fueron el nacimiento de este vato, ¿no? Sí, sí. Este, y pues digo, en esta película lo que sí hizo fue como falta, como que se ve que los directores querían como imitar el estilo de Michael Bay, pero no. Es diferente y tiene su cura, la villana es Kate del Castillo, entonces sí está muy mexicanizada la trama. Y sale Paula Núñez, ¿no? Y todo el rollo, pero está chistoso, pues está suave, está suave. En el tono de las dos anteriores. En quinto lugar, 1917. Otra que estuvo nominada Best Picture y no ganó, pero. De esa también por pobre no he ido al cine, pero me he chutado un montón de detrás de escena y de cómo la grabaron y análisis. Pues ahí están gratis en YouTube, ¿no? Pero sí tengo mucha, mucha curiosidad y la verdad es que está bien padre, sobre todo la iluminación. Sí. Está muy interesante. Si tuvieras que ver una, yo te recomendaría que le dieras prioridades a porque digo, como una cuestión de realización, como lo que ves en pantalla, creo que está curada la técnica de que es obvio que no es una sola toma, pero la idea es tratar de imitarlo y la fotografía y todo la acción que si cae de pronto en lo medio videojuego, como que empieza muy realista y como de la mitad en adelante dijeron ya la gente no puede comprar, ya son como misiones y cosas de encubierto de, pero pues es parte de, ¿no? Por más realista que quieras ser una movie, tienes que vender cierta ficción. En cuarto lugar, Jojo Rabbit. Esa sí la chequé, no sé si está permitido decir en tu programa de radio. Pues no específicos, pero seguramente tú la has visto donde la vi yo también, en la bahía pirata. Sí, 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 este hay una, hay una, una aplicación muy interesante que se llama Plex. Ah, ok, yo conozco popcorn en mi conozco. Como que puedes tener muchas, este, llena tu computadora y se comunica con todos tus dispositivos. La veo desde la televisión, pero como son cosas que tengo en la laptop. Ok. Y me gustó mucho. Fíjate que estaba muy padre y creo que me convencieron los memes de internet diciéndome que estaba súper tierna y yo soy muy fan de las cosas tiernas. Cualquier cosa que sea tierna en pantalla, de pronto cine infantil y esas cosas me dan mucho la atención. Y pues la movie es puro eso, ¿no? Sí, es puro eso y esa sí ya no me pude resistir. Tuve que, ni modo, caer en las garras de, de todo este mundo, de, del inframundo, digamos, ¿no? No, pero sí, digo, como dices tú, es una película como cute, ¿no? Así como, este, ahí medio Wes Anderson la cura en muchos aspectos. Sí. Este, pero está, está suave y ya para terminar rápido y en tercer lugar está la de Doolittle, que yo no vi, no sé cómo tanta gente la vio, pero este, a mí nunca se me antojó, por más que venga en el póster un gorila y Robert Downey Jr. platicando. Sí, esa se me hace como que nadie la vio, de pronto como que los inflan los números, yo creo, porque está medio sospechoso. Y en segundo lugar, lo que me sorprendió que en segundo lugar subiera Parásitos, como todo mundo, este, está, este, pues con la fiebre, acaba de ganar Best Picture el domingo. Siento que esta semana todo mundo, que no, la gente que no la vio dijo, ah, ahora tengo que verla, ¿no? Que lo malo de ver las películas es decir luego que ya tú ya sabes, sorprendenme películas, ¿no? ¿No? Puede que les haya sido contraproducente como, eso era, esa fue la que ganó, pero también no se le puede dar gusto siempre a gente, ¿no? Es otra que si no la has visto te la recomiendo bastante. Digo, no lo digo yo, lo dicen los Oscars. Y en primer lugar, Aves de Presa, Birds of Prey y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. O sea, tratarse de superhéroes es de esperarse, ¿no? Que de pronto se pongan aunque sea un fin de semana en primer lugar. Y digo, yo estoy satisfecho porque a mí me gustó mucho la movie, yo soy aquí, lo he dicho muchas veces, soy palero de DC Comics, cualquier cosa que hagan, aunque la gente las odie, yo me arrodillo ante todo, Suicide Squad, lo que sea. ¿Viste las imágenes de ayer fue en la noche del nuevo traje de Batman? Sí, sí, sí. Está interesante, ¿no? Pues estaba como la teoría de que el emblema son como una pistola, la pistola según que mató a sus padres, divide la mitad porque se ve como que es el mango de la pistola. Fíjate que yo lo último que vi era que se imaginaban que eran dos cuchillos que se quitaban, pero eso de la pistola está más interesante. Dejábamos una pausa y luego continuamos con más Batman aquí. Ibero DJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido. de la pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo que estaba enamorado de mí y francamente me hacía la vida imposible. Sigue de visita en La Esquina del Cine. Ya estamos de regreso aquí con Ángel Orduña para, bueno, antes de entrar con su entrevista, quiero terminar la plática de Batman. Cualquier excusa para hablar aquí de Bici. Pero estamos platicando eso de que, digo, hay una teoría de que según es el mango de la pistola, también puede ser cuchillos o los badranks que avientan. Puede ser cualquiera. ¿Y qué opinas de que de la imagen, ya de la fotografía del clip así todo oscuro y en totalmente en rojo? ¿Te atrapó? ¿Te convenció? Me atrapó un poco más la música porque es del compositor Michael Giacchino. Como de ahí dice claramente es un test footage, son pruebas de cámara. Pues no le doy como, no siento que la movie se vaya a ver así. Pues eso más como rojo, no? Y pruebas de traje, ni siquiera se ven las orejitas y cosas así. Entonces me emocionó la idea de saber que la están produciendo, que la movie ya, ya la están pensando. O sea, ya se va a empezar a rodar. Casi, casi. No es que ya, porque hace unas semanas vi que Matt Reeves, el director, compartió la claqueta, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces se ve, o sea, es como para crear este hype que yo me trago completo, pues de que la movie ya se va a empezar a filmar y se está haciendo. Y como ya Tomo trae su celular y se filtran fotos, pues más vale como mostrar primero una buena imagen, ¿no? Que sale del... Entonces digo, como test, digo, no siento que la movie se vaya a ver así, porque pues no tendría sentido, creo yo, porque es rojo, pero lo chistoso es ver como el traje. Quizá no, no soy tan fan de los trajes. Me gustó mucho el de Ben Affleck, más que el de... Sí, es mi favorito hasta ahorita. No soy como tan fan de los trajes como armaduras, pues como de Power Ranger, pues que son como con muchas placas y muchos como... Sí, no, yo ahí estaba esperando que el segundo traje fuera igual de piel, pero azul marino, ¿no? Yo dije, lo va a hacer y no se animaron, ¿no? Pero sí, no, prefiero... Ese el de piel de Ben Affleck ha sido mi favorito. Sí, porque era más parecido al de los cómics, porque creo que ninguno se ha adaptado. Bueno, de Michael Keaton, quizá el negro que hizo en las primeras películas, que se veía que era como una textura, que era del arte. No se podía ni mover el batón. Pues no, pero al mínimo aquí le dieron ya movilidad al cuello, ¿no? Es como su prioridad ahora. Pero sí, este... Yo sí estoy emocionado por todo esto. Y pues ahora sí, Ángel, vamos a platicar un poco de tu proyecto. No sé por dónde quieras comenzar. Pues te conozco por proyectos pasados, ¿no? De cinemático, café y otras De hecho, estaba tratando de recordar, porque sé que en el cinemático fue donde más compartimos algunas pláticas, pero sí me había topado ya contigo antes. Y estaba tratando de recordar cuándo fue la primera vez y creo que eran con unos... Se me fue la palabra... Se me ocurrió un como videoclub, proyecciones de películas de horror. Ah, cocinaclub, sí. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el que yo tenía se llamaba el vampiroscopio. Ese vampiroscopio, ¿no? Hasta me acuerdo del loguito y nosotros... Yo creo que andábamos en la UABC y por ahí te... Pues hasta andabas moviendo y salía de pronto en alguna bitácora o en las revistas o algo. Y desde ahí me acuerdo de ti, fíjate que ya hace algunos años ya... Pues sí, el vampiroscopio empezó en el 2008, o sea que ya hace 12 años. Y justo el vampiroscopio terminó en el 2012, que fue cuando empezó este proyecto de esquina del cine, que también ha pasado por muchas reiteraciones, pero pues ha sido como... Hice como esa transición del cineclub a tener un podcast. Y pues me gusta ahorita como la idea de poder platicar así como con la gente que... Porque a través del cinemático, del cineclub y de mismos compañeros todos que hacen películas, pues siempre se sabe que la ciudad tiene gente muy creativa que siempre está haciendo como cosas, ¿no? Sí, y yo creo que el cinemático cuando nos... Te atrae a ti es por eso mismo de poder proyectar una película y luego platicar de ella, ¿no? Creo que es como algo que a los que nos gusta el cine como... No solo como ir a desaburrirse, sino sí para consumirlo, entenderlo, analizarlo y platicarlo con alguien más. Y era algo que tenía el cinemático en ese momento y hasta la fecha... Está bien loco, pero pues ahí conocí a mi pareja con este vato Israel seguido haciendo proyectos. Estamos escribiendo ahorita una película. De ahí conozco a Edgar el Chamán y andamos haciendo una criatura. Sí, claro. Ahí conocimos un montón de gente con la que sigue uno... Y dices, andamos haciendo una criatura, pero hay que especificar que para una película, ¿no? Están creando un Frankenstein. Sí, este vato pues hace... Estamos robando partes de cementerio. Hace efectos prácticos y está interesante, ¿no? Y pues se le aprende mucho a este vato. Y la semana pasada, hace dos semanas, le invité al podcast, a nuestro proyecto Al Yoko, con quien creo que también de pronto... Sí, pues en Cinemático ahí conocí a muchas de estas personas. Yo lo que te quería comentar, porque yo me acuerdo que más o menos hace como un año, quizá poquito menos, me habías comentado que estabas arrancando un proyecto de entrevistas y cosas así, y luego vi tu canal de YouTube llamado Cineepífisis, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que hace como cuatro años... Y empecé a ver una serie de entrevistas y todo, entonces te quería empezar como por ese rayo, ¿no? Que te inspiró como a hacer este canal y todos los proyectos que están surgiendo de ahí, pues ahorita entramos a ellos, ¿no? Sí, yo duré mucho tiempo encantado por el cine, quería estudiar cine, pero cuando yo empecé con la universidad, no había carrera de cine aquí en Tijuana y estudié comunicación, y no es como que peor es nada, en realidad sí me gusta mucho comunicación y lo disfruto mucho, y por eso creo que me animo a hacer un podcast o a hacer un canal de YouTube, porque me gustan los medios, ¿no? Pero duré mucho tiempo sin hacer cine, por lo mismo de que ya no se había convertido en mi profesión, vaya, ¿no? Entonces cuando comencé a ir al cinemático, como que me despierta otra vez este interés, Israel trae este rollo de querer grabar sus cortos, y pues toda esta gente que ya mencionamos, y curiosamente a mi chava, con quien sigo saliendo ahorita desde ese entonces, la conocí a ella grabando, usando al cinemático como locación para su corto, ¿no? Sí, sí me acuerdo también de eso, ¿no? Como que andábamos así como, o sea, no sé, todo hizo clic en ese momento, como que todo se acomodó, ¿no? La locura era que el spot también se sentía como un hub para gente, que lamentablemente ya no existe, y no sé cuál sea el otro lugar que pueda funcionar para eso, pues, ¿no? Yo creo que me voy a escuchar muy anciano, pero voy a decir ya no hay lugares como antes, porque creo que no hay otro lugar. No, porque incluso los lugares que eran así como Casa de la Nueva, y esos eventualmente fueron cerrando, ¿no? Sí, o lugares como el Tonalá son demasiado, creo yo, empresariales o corporativos, no sé qué palabra usar, pero no es como un venue, es como un negocio, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero quienes conocimos el cinemático era un feeling diferente. Sí, claro. Y yo creo que desde aquel entonces que me empezó a gustar el cine, comencé de nuevo a querer hacer cortos, y a esta como marca, o no le me gusta decirle productora, porque no somos una productora, somos pobres, somos dos chavos con una cámara, pues, ¿no? Le pusimos cinepífisis, que es la unión de dos palabras, que es cine, y la epífisis es una glándula del cerebro que une al extremo izquierdo y al derecho, al creativo y al lógico. Ah, ok. Y es como una glándula que está ahí en medio y que une ambas partes, y lo unimos por el medio de la última palabra, y por eso se llama cinepífisis. Siempre es como que batalla luego la gente, ¿no? Cómo conciliar lo creativo, lo artístico, las ideas, con luego ya como los mandatos de la vida diaria, ¿no? Como dices tú, esta idea, me gusta mucho el concepto de cine pobre, digo, ahorita vamos a entrar más a detalle después del corte, pero esta idea de cómo hacer cine con lo que se tiene o con lo que no se tiene, ¿no? Como esas cosas, vamos a una pequeña pausa y continuamos con más. Voces que hacen sintonía con cada composición. Ibero DJ. La esquina del cine. Ya estamos de vuelta, entonces continuamos platicando aquí con Ángel Orduña, y pues no sé si te corté la inspiración o haya terminado la idea. Pues no, más bien ese es como el origen, ¿no? Pero sí me voy a saltar un poquito en el tiempo para poder llegar a platicarles y promoverles e invitarlos a lo que ya estamos haciendo ahorita. Sí, porque he estado viendo videos sobre un festival que estás organizando, la serie de entrevistas que hiciste en video, que era como crema helada, creo. Y ahorita más recientemente creo que tienes todo este año haciendo estos podcasts donde das como consejos o mencionas cómo lidiar. Pero me gusta también, pues he estado escuchando, digo, tienes como cinco episodios, he estado escuchando como la mayor parte de ellos. Y no sé, digo, no sé si son interpretaciones mías o porque no te conozco tan a fondo, pero me gusta tu manera como de nadar a las personas desde el como, es una especie de como optimismo, pero de también alguien que entiende que luego no, o diciendo a la gente que tampoco es tan fácil luego las cosas, ¿no? Entonces es como este balance entre decir, o sea, es difícil, pero también nunca dejen de soñar, pues, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver mucho con mi, ahorita lo que yo me dedico, mi profesión de todos los días es ser maestro. Cuando estuve en el cinemático di mi primer taller, me estuvieron jalando las orejas para que me animara y me animara, me decían tú sabes usar la cámara, enséñale a la gente a usar la cámara. Y yo no me creía lo suficientemente bueno, pero me convencieron y me gustó mucho más de lo que pensé que me iba a gustar. Y desde ahí comencé a dar talleres, yo creo que cada tres, cuatro meses, hasta que me invitaron a la universidad a dar una clase. Y ahorita sigo dando clases en la universidad. Y esa ha sido mi profesión, ser maestro. Y me ha gustado, me ha gustado mucho. Y ser el maestro no es algo que te deje como millonario, la verdad. Es un trabajo, pues andamos escasos, pero se disfruta. Y creo que a través de los alumnos es que me he estado dando cuenta de que llegan con ilusiones fuera de lugar. Y no quieres tú agüitarlos, no quieres tú tumbarles de rollo, pero es como me gano un Oscar. Sí, no, y piensan que al graduarse o incluso al estar estudiando, si son buenos, si tienen talento, ya la armaron. Y algo muy difícil que es difícil de aceptar es que el talento es una cosa de 15 más que necesitas. Necesitas paciencia, saber colaborar con personas, necesitas... Y suerte también, porque eso es como un elemento que nadie menciona, pero yo siempre creo que por cada Cuarono del Toro hay como 500 que quizás son igual de creativos, pero... O también a veces siempre digo que yo creo que a un lado del garage donde tocaban los Beatles había otra banda igual de talentosa o más, pero no estuvo en el lugar indicado cuando los descubrieron a ellos. Entonces también es mucho eso de quién conoce, suerte, qué festivales te mueves, cosas así. Y digo, son como las cosas que yo también pienso que son parte del... Sí, no, son parte, son parte de la fórmula y la suerte definitivamente. Algo que sí noto aquí en Tijuana es que tiene mucho potencial y se están haciendo las cosas bien para que crezca, pero al mismo tiempo algo que digo es que tiene como 5 años con mucho potencial. 5, 10 de los noventas, ¿no? Sí. Cuando había estos directores que hacían como... Todos los viernes son santos, si no sé si te recuerdo de esas películas que hicieron en los noventas. Se hablaba ya de que a Tijuana, hub del cine, como que viene gente y graba cosas y luego se va. O gente de aquí se va a México y se convierte en buenos actores porque hay actores que se están yendo y les está yendo bien y tienen buenos trabajos, pero se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir, sí. Los que se quedan aquí no... Es como... Y es otro de mis chistes recurrentes, pero para mí es una ciudad... Tijuana es un rancho que se cree metrópolis, ¿no? Siempre ha sido como mi teoría de que es una ciudad que no tiene nada. O sea, si nos comparamos con ciudades como México, Monterrey, como otras metrópolis, de verdad, del país, o sea, no hay museos más que uno. Y una ciudad importante no puede... Apenas ahorita está la cultura de las rascacielos cuando otras ciudades llevan décadas con esto. Sí, nos hace novedad un edificio alto, ¿no? Ajá. Y digo, entonces seguimos siendo como un ranchito que se cree metrópolis, pues porque estamos cerca de San Diego y porque Tijuana es cool en el mundo. Tijuana makes me happy, pero hay un mito, yo también creo en eso. Y yo creo que algo que, conectando con eso de qué cosas no hay aquí en Tijuana, creo que de pronto llegan los chavos con esta ilusión de cómo me ganó el Oscar y lo que están pensando es en graduarse y que los empiecen a llamar a producciones. Y yo siento que algo, por ejemplo, que no hay aquí en Tijuana es... Y estuve buscando en internet unas en el DF porque alguien me preguntó y me empecé a informar sobre foros como Stage, lugares donde tú puedas llegar a rentarlo y ahí hacer todo tu despapalle, tu estudio para grabar un anuncio para marcas famosas, ¿no? Te pones foro DF y te salen como 30, 40 resultados. Si tú le pones aquí en Tijuana eso, no te sale ni uno solo. Te sale gente que va a grabar tus eventos, te sale gente... Entonces yo pienso que de pronto se pierde esa oportunidad de que por qué no eres tú el primero en abrir el primer Stage, el primer foro de grabación aquí en Tijuana en vez de pensar en graduarte y cómo grabo mi primer corto y gano un Oscar. Y es que de pronto siento que algo que le hace mucha falta ahorita al cine en Tijuana es comenzar a verlo como una industria, como lo que es, como un negocio, ¿no? Y de pronto de eso hablamos mucho en las entrevistas. Uno de los segmentos se llama Crema Helada, que son entrevistas a maestros. Eso sí es muy académico. Trato de hacerlo divertido porque luego lo académico no gana clics. Que salen comiendo nieve, ¿no? Pues yo vi uno con Ediar, con Javier Espinosa y otros cuantos por ahí. Sí, está la coordinadora del UDSI, que es Diana, el coordinador del CUT y varios maestros. Y espero poder seguir invitando más, pero ya habíamos dicho, ¿no? Está difícil de pronto acomodar tiempos. Pero la cura es comer una nieve. El eslogan es como que es amargo hablar del cine aquí en Tijuana, pero con una nieve le bajamos un poquito y lo regulamos ahí la plática. Y por eso se llama Crema Helada, ¿no? Esa es con teachers. El de cine pobre es donde yo me doy vuelo casi casi hablando solo, que son sobre mis crisis existenciales y económicas. Pero creo que eso tiene más valor del que creo que en esta era de los podcasts. Porque hay versiones de este podcast que hago también como solo y al principio me causa como... Está raro hablarle solo a un micrófono, ¿no? Porque hay una parte donde dejas de hablar como de... Como sabes que no estás hablando con nadie, estás hablando contigo mismo y de pronto eres más transparente de lo que quizá quisieras o deberías. Pero creo que a la larga eso ayuda a la gente porque sienten que alguien está hablándoles de verdad. No están como con el artificio. No que diga que esto es artificial, pero en las conversaciones es más fácil como platicar de otras cosas que cuando estás tú solo ante un micrófono es casi como tú ante un espejo. Pues no creo que tiene y... Sí, de hecho, uno de los programas que disfruto mucho en YouTube es a Conan O'Brien. He disfrutado más el podcast de Conan O'Brien que incluso su programa del que tengo años siendo fan porque se olvidan de la audiencia y se vuelven bien transparentes. De las estructuras y cosas así. Vamos a otra pausa y continuamos con más. Ibero DJ Radio ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba. Estamos de regreso aquí con Ángel. Estamos aquí lamentándonos del quehacer cinematográfico. ¿Qué más podemos platicar? Fíjate que la primera publicación que hice cuando apenas iba a lanzar el primer capítulo fue una como cartita ahí en Facebook de esos posts medios largos que hablaba sobre mi primera experiencia en un set profesional o queriendo ser profesional. Y lo primero con lo que me topé fue mucho con la pose, ¿no? Con aparentar que eras más de lo que en realidad eras y que tú lo sabías todo. Y me acuerdo que fue muy chocante para mí porque yo venía de hacer cortos con los compas. Sí. Y ahorita que lo mencionaba sobre el valor que tiene ser muy transparente en el micrófono creo que tiene que ver con eso. Creo que a mis invitados les he tratado de transmitir que es un lugar donde pueden confesar lo estresado que se sientan. Por eso el título. De hecho, el título no fue algo rimbombante sobre cinematografía, ¿no? Fue como, vamos a hablar de las carencias que tenemos para producir, ¿no? Y de pronto una carencia que yo tengo muy, muy grande y que creo que a esa se debe mi poca fama, digamos, o mi propio, mi poco alcance en la industria o lo que se pudiera decir es que me es muy difícil tratar con gente. Soy muy, no soy antisocial, no me gusta esa palabra, porque antisocial más bien le saca a conversar. No soy alguien que le saque, soy también alguien que no sabe cómo hacerlo. No soy, vaya, este chico amigable, popular que sabe siempre qué decir, ¿no? Pues sí, como en todo, creo que hay personas con diferentes habilidades natas, pues, ¿no? Porque yo creo que tengo mucho eso en común de que yo llevo años como interactuando con gente o haciendo el programa y eso uno podría pensar, bueno, pero yo sí me siento que entro más en la categoría de los introvertidos que los extrovertidos, ¿no? Porque hay cosas de pronto como muchas cosas sociales o muchos contratos sociales de los que yo no siento que no puedo formar parte por, pues ya por personalidad, por cómo soy, por las cosas que me gustan y situaciones así. Entonces, sí entiendo como mucho esa parte, pues porque uno dice, ah, estoy hace comunicación, porque yo también estoy de comunicación. Estás en medio, tienes un programa de radio que de casi ocho años, ¿cómo que te consideras un poco antisocial? Pues sí, sí tiene sentido, ¿no? Sí. Hablar así incluso es parte como hasta de la terapia en el de estar conversando y tener pláticas sobre los temas que te gustan, pues, ¿no? Y de pronto si lo analizas, pues lo que a mí más me gusta del cine es la edición y en la edición es el chavo en la computadora bien metido. Pues yo también, fíjate, creo que tenemos más en común, ¿no? De lo que parece, porque también mi parte favorita, yo creo que yo podría editar más cosas que hacerlas, ¿no? Y creo que uno de mis sueños, lo he mencionado aquí, es dirigir algo o hacer algo como director, pero yo siento que la edición es como mi rubro específico, pues, ¿no? En el que podría yo como tener más, este... Pues sí, como más alcance, ¿no? O cosas así. Y yo creo que por eso mismo he tenido dificultades. A lo mejor alguien que sea extrovertido no lo entiende y dice, ah, pues este vato no entiende que hay que salir al set, conocer gente, grabar y bla, bla. Pero cuando eres introvertido y le sufres, pues de pronto como que te quedas mejor haciendo cortos con los compas o con este ambiente donde ya te sientes un poquito más seguro, pero al mismo tiempo uno quisiera tener mayor alcance y está ese como conflicto, ¿no? Pero te quisiera hacer esa pregunta, por ejemplo, de que, ok, yo creo que muchos de los tijuanenses de cierta generación específica, creo que incluso de nuestra generación para atrás, crecieron mucho con esta filosofía de hacerlo con los compas, ¿no? Pero a raíz de las escuelas de cine se empieza a generar esta idea de que, pues, hay que hacer todo a través de ciertos procesos, hay ciertos protocolos, trabajar como con organizaciones, ya no es eso de que todo el mundo hace de todo, tú haces una cosa específica, cada quien tiene sus roles, sus puestos, te quiero preguntar cómo balancear eso en estos tiempos, cómo seguir como instruyendo o inculcando a la gente de que si no se puede por un medio, no te preocupes, puedes hacerlo con los compas, pero no olvidarnos de que por algo también se están, por algo también se están formando en una escuela, pues por algo quieren su licenciatura, porque quieren ser reconocidos como personas capaces con un título de hacer cine, y si supieras cómo soy de maestro, soy de los maestros mamones, soy del que el primer día se quejan de mí y es muy exigente y nos trata súper mal porque nos encargó mucha tarea, sí soy muy rígido y sí soy muy de hacer las cosas, creo que esta, y de hecho así lo comento, el cine pobre no significa hacerlo mal, significa hacerlo con pocos recursos, pero incluso hacerlo con los compas no significa hacerlo para jugar, los compas siguen siendo gente a la que le gusta el cine y quiere hacer algo bien y dentro de los mismos compas hay quienes ya sabemos que siempre llega tarde, mejor no hay que invitarlo porque eso sí va en serio, y creo que no tiene que ver, creo que la frase se puede malentender, pero cuando decimos con los compas no decimos informal, sino quizá en un ambiente social donde te sientes un poquito más seguro a ti que eres medio ansioso, introvertido, o que ninguno son quizá profesionales específicos en esa área, por ejemplo a veces que trabajas con alguien no porque sea un fotógrafo certificado, pero ahí tiene un buen ojo y me gusta cómo graba cosas o cómo toma fotos y puede que a lo mejor tenga una habilidad que no ocupas esperarte a conocer a cierta persona y todo eso. De hecho algo que en la escuela les mencionamos y les reiteramos mucho es que algo a lo que van también es a conocer gente y se van a hacer amigos conociendo que les gustan ciertas cosas del cine y que por ejemplo las tareas no las hagan al aventón o nada más es para el maestro esas tareas no nomás son para pasar 10 con el maestro son para interactuar con tus compañeros y conocer quiénes quizá con quiénes haces un clic creativo y aunque se vuelvan profesionistas al final comenzaron siendo compas en primero o en segundo entonces ellos van a encontrar a esa gente con la que hacen clic se van a graduar y van a tener este feeling de somos profesionales pero seguimos haciendo cosas con los compas si hubo ese clic creativo van a tener ese feeling todavía y creo que me las paso diciéndolo vienen a a encontrar esas personas con las que hacen clic y al final de cuentas si hay lana o no para la producción siempre se trata de solucionar problemas con lo que se tenga al alcance y que a veces creemos que eso no pasa ya cuando se hacen las grandes ligas pero luego a cada hora tú escuchas directores que ya hacen movies de Hollywood diciendo nos pasos en el set o íbamos a trabajar con cierto budget luego siempre no y tuvimos como que sí o lo mejor son otros niveles pero esa cuestión de resolver problemas no está ligada a un presupuesto es ya tu habilidad de hecho de las materias en las que pasamos de pronto les pongo imágenes hay una que les da mucha risa desde Guardianes de la Galaxia se les rompe creo que un rig y andan con tubos de PVC sosteniendo la cámara hay otra de la forma del agua donde chocan un carro y les digo les paso una entrevista donde ese carro no tenía que chocar pero se patinó le falló el freno lo chocaron y después hicieron una escena y la aprovecharon esa que te mencioné en 1917 hay una escena que se ve en los trailers donde va el soldado corriendo por las trincheras y se tropieza como varias veces dicen que no había unas que estaban planeadas pero como todo el mundo iba corriendo en direcciones opuestas se cayó como varias veces y fueron choques reales pero como era una sola toma ni el extra que iba corriendo ni el actor principal se detuvieron y se ve curada en la movie porque mira la intensidad y se están tropezando se están cayendo pero como hubo varias de esas que no estaban planeadas pero pues es parte de la y rebajándolo digamos a algo más práctico hace dos semanas o una semana fuimos a grabar unas entrevistas y traían una cámara que yo creo que el puro lente pesaba más que mi cámara lentes curadas bien profesionales la cámara bien chida todo estaba bien padre pero en algún momento uno de los tripies falló y todo estaba bien bonito así tú mirabas el set profesional pero uno de los tripies falló le amarramos una coca con trins transparente para complementar la pata que le falló al final así es pues siempre hay que solucionar algo y mantenerse creativos vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más Ibero DJ Radio es la alternativa La esquina del cine Ya estamos al regreso al endgame del programa así le llamo yo el último show el último bloque el endgame es todo es todo si la viste esa o no si fue las películas que viste soy mucho de repetir películas que me gustan y yo creo que esa la he visto unas 6 8 veces así canijo porque la veo bien intensamente unas dos veces y a veces la dejo puesta mientras la volo atrás o lo que sea pero esa la he visto varias veces yo la que he visto la que vimos a veces del año pasado y justo la volví a ver esta semana fue la de Tarantino la era una vez en Hollywood la vi como 4 veces en el cine el año pasado y 2 desde que salió en DVD entonces bueno la compré en iTunes cuando salió y dije ya tengo que ver tiene como a pesar de que yo me considero mega fan de Tarantino ninguna movie de él me causa la sensación que me causó la de Hollywood que es como una película como que me te mete como en un trance al menos a mí como que te embruja como que la estás viendo y realmente nunca pasa nada o sea nomás está siguiendo a los personajes por un día haciendo cosas pero no se tiene como una magia que siento que ninguna movie de él previa había o sea las demás son mágicas en sus propios respectos pero esta siento que siento que él como que se conectó a algo que nunca había hecho antes yo tengo muchas películas de repetirlas pero fíjate que no varían mucho en géneros y varían mucho en el por qué las veo por ejemplo una que veo muchas veces es la de Rudy esa me encanta verla está bien cursi si te acuerdas de fútbol americano con este vato ubico el título pero no nunca lo he visto es el el señor de los anillos es el es el Sam el gordito este vato juega fútbol americano pero es el chaparrito y que nadie quiere que esté en su equipo y bueno en fin tengo muchas películas que si de pronto son de verlas 6, 7, 8 veces y así seguidas sí y pues bueno estamos entrando ya como al a la acta final nomás te quisiera preguntar todo este contenido que estás produciendo que estás compartiendo donde la gente puede encontrarlo que planes hay para los próximos meses semanas el canal de youtube se llama Cinepificis porque es la marca que lo mueve dentro de ese canal yo lo manejo como segmentos no sé si sea lo mejor o no pero así lo manejo el segmento de crema helada son las entrevistas con maestros las reseñas en dos minutos son de cortometrajes y películas que me gustan y hago la reseña estoy subiendo los podcasts a manera de video aunque a veces nada más es como una imagen porque se trata del podcast en sí y no me acuerdo que otro segmento se me va ahorita pues tienes las reseñas bueno yo llegué a ver varios eran reseñas como de netflix de animaciones la mayoría son de netflix pero cuando me topo con algún cortometraje o algo también los pongo y lo que hago es como combinar dos tres cortometrajes y ponerlo en un solo en un solo clip y así empezó de hecho el canal queriendo hacer reseñas y el podcast se llama hablemos de cine pobre te digo también lo subo al canal de youtube pero también como hay plataformas específicas para eso pues lo subimos ahí y así lo pueden encontrar yo estoy suscrito en spotify creo bueno en youtube el canal pero donde lo escucho realmente es en spotify porque pues ahí desde que se convirtió como en host de podcast si no y además me imagino que también usas una plataforma de esas que distribuyen y es la primera en actualizarse entonces por eso también lo promuevo ahí en spotify es como anchor si anchor es el host porque es gratis eso está suave si está muy padre y pues anchor lo distribuye en apple en spotify y el primero que llega es en spotify por eso es el que y creo que el año pasado spotify compró anchor entonces hay como una especulación de que no saben si van a cambiar pronto pero yo si los quiero mencionar a todas las personas que tienen como ideas de hacer un podcast o si se quieren animar o luego ven como los precios de hosting muy elevados entren no me pagan pero está suave porque ellos es parte como de sus principios de anchor fm quieren ser un host gratuito para gente que hace podcast entonces siento que es una buena herramienta para los que están como entre si se animan o no se animan para usarla si no yo creo que deberían definitivamente quienes tengan por ahí la duda si ya tienes la duda es porque te interesa a lo mejor nada más tienes un miedito es que te animes porque está muy padre y salen de pronto ideas a lo mejor he visto casos donde ya no le siguen al podcast pero eso los motivó a animarse a otra cosa y eso está padre como mantenerse creativos y esa fue la intención desde el principio a veces también hay como un miedo de que es que ocupo como profesionalizar o algo pero yo a veces siento que tengo ocho años haciendo podcast y programas y te siento el mismo miedo antes de abrir los micrófonos entonces realmente siento que no hay eso nunca se quita si a mi se me empieza a ir la voz y empiezo a divagar a los 20 minutos y luego tengo que andar viendo mi listita o sea realmente lo bueno que no sea en vivo es que puedes editar y cortar si fíjate que ahorita le empecé con ese me respaldeo un poquito en lo de editar un poco pero espero no sé después de agarrar un poquito de vuelo y de estructura empezar a aventarlos más en vivo pero pero si digo ahí están ahí están los gratuitos y hacen el paro estas plataformas bien suave y digo no sé como algún plan próximo para tu canal o fíjate el año pasado hicimos un festival le pusimos gastrocinema y era cine al aire libre pasamos cortometrajes y al final unas películas este año lo queremos hacer pero no podemos ponerle gastrocinema porque ya hay un negocio aquí en la ciudad que puso ese nombre y lo registró y no lo ganaron aparte ha habido como otros festivales que quieren combinar food film festival el concepto de comida y festival ese de food film festival por ejemplo nosotros nosotros llegamos con la idea se los platicamos a unos empresarios y nos sacaron y nos ganaron y estuvo bien curioso porque después de platicar con ellos a la semana ya existía ya existía el food film y ya existía el gastrocinema que es lo que dicen muchos luego como productores de Hollywood dicen nunca nos manden guiones sin solicitar porque si luego ves una idea en pantalla no vas a saber si realmente te la robaron o tuvieron la misma idea al mismo tiempo y eso está como algo difícil si está difícil de hecho de pronto tenemos esa dualidad de que habrá pasado pero siempre está la duda pero al final se trata de hacer una exposición del trabajo de otros creativos y la verdad es que no me molesta ni en lo más mínimo cambiarle el nombre si sigue habiendo una respuesta y de hecho hace como dos tres semanas a lo mejor cuatro ponle empecé a recibir uno que otro comentario de gente de Guadalajara que quedó muy a gusto con el evento del año pasado y me preguntaban si íbamos a volver a hacerlo aparte hay plataformas ahorita hablando de todas estas plataformas que vienen a ayudar como estos proyectos creativos como Film Freeway y estas situaciones cuando estábamos en Cinemático hicimos un evento y a través de Film Freeway pudimos conseguir bastante material muy interesante sí, y de todas partes del mundo entonces sí pues nomás vamos a ir a una a nuestra última pausa del programa y regresamos ya a despedir este show El sonido genera color con Ibero DJ Radio ya estamos de regreso aquí para despedir el programa Ángel gracias por habernos acompañado aquí en esta velada frente al mar no, pues gracias a ti por invitarme la verdad por ponernos al día así es y pues ahora sí nomás para recordar a las personas como links enlaces redes sociales donde directamente puedan encontrar todo este contenido que mencionas pues ya más en concreto busquen en YouTube Cinepificis busquen en Facebook Cinepificis y busquen en Spotify Hablemos de Cine Pobre y escena el pendiente por alrededor de agosto se va a hacer el festival de Cine Pobre pero ya yo creo que la próxima semana va a empezar a abrirse convocatoria por medio de Film Freeway para que se puedan inscribir o estar pidiendo informes así es cuál sería tú dirías la red social más activa que tienes Facebook Facebook YouTube ok pues ya escucharon recuerden que aquí la estación la pueden seguir en Ibero TJ Radio en Facebook Ibero TJ.fm es la estación aquí tenemos estaba mencionando antes de entrar al aire que hay varios programas de cine que me emociona que hay una estación apoyando todos estos proyectos tenemos desde montaje la vuelta de tuerca y otro que es sobre música experimental llamado Tiranía del Ruido que está muy suave entonces los invito a que escuchen sobre todo la barra de las 5 de la tarde que creo que la mayoría de estos programas transmiten en vivo durante pues de lunes a viernes y obviamente pues nosotros los viernes el mejor de todos empezar una guerra con los demás programas y no y antes de que se acabe felicitarte por tantos tantos capítulos y tantos años dándole ahorita que nosotros apenas vamos comenzando pues que difícil es tener como el ritmo la rutina y la energía para seguirle pues muchas felicidades y que vengan muchos muchos años más y se acerca el 300 general y estamos como en los 80 y tantos aquí en Ibero tenemos casi dos años también yo agradezco a Ibero por todo el espacio que han dado por los últimos dos años y pues si ya saben y pueden encontrar que más bueno este programa se sube a las plataformas de Miss Cloud y a otros lugares y yo creo que con eso los dejamos esta semana una vez más gracias por habernos acompañado y nos escuchamos el próximo viernes nos escuchamos en la próxima función La esquina del cine solo por Ibero TJ Radio una producción de Miki Brijandes corte y queda Miki Brijandes